¡Muy buenas a todos compañeros! ¡Muy buenas a todos compañeros! Esta vez de este juego te voy a ver si superamos muchos récords en el que llamas no me preguntes porque no me respondo bueno tira, si los voy a responder pero el problema es que no se ve esos son los récords de la gente en la ciudad de este juego ya han hecho muchos récords y se lo que ya no era nada y esta un poco llanto pero no salió el y lo contigo y no oipa es uno de los mas difíciles y no y 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 espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal denle me gusta compártelo por todas las redes sociales hasta el próximo video chao